Hola a todos los seguidores de FusionArte y de los videos que estamos realizando a favor de la comunicación del arte al día de hoy. Hoy les tengo un video interesante, siempre siguiendo con todo este argumento de música. Vamos a comentar hoy de los instrumentos, vamos a estar hablando de muchísimas cosas interesantes, así que sigan aquí. Hola amigos, soy Adaira Latina, cantautora de Fusion, y ya estamos en un video más de FusionArte. ¡Comenzamos! Música de cámara, ¿qué nos dice esta idea? En sí como su nombre lo indica, música de cámara es aquella donde se apreciaban pocos músicos escogidos para un lugar acogedor, un lugar pequeño, digamos, un lugar que no acogía numeroso público. También el público era un público selecto para este tipo de música. Digamos que es una música dirigida a un público restringido, culto, que se dedicaba a la escucha y a la apreciación de este tipo de música. Y también dentro del público habían literatos y personas de una cierta categoría social donde elegían el entendimiento de la música. La música era para comprender ciertos argumentos, confrontarse entre músicos de alta talla. Esto era más bien la idea de la música de cámara. La historia es muy interesante porque este tipo de música que se componía, este tipo de forma, música de cámara, se oponía totalmente a la música de las cortes y de las fiestas pomposas y de toda esta manifestación artística para grandes celebraciones donde ya acudían muchísimas personas. No sé si a ustedes les sucede, pero yo he tenido gran curiosidad siempre de saber qué sucede con respecto a las diferencias entre la música de cámara y la música que se realiza para estos tipos de eventos. Siempre ha sido una contradicción en la historia este tipo de música con respecto al tipo de música para eventos más grandiosos. Vamos a ver un poco esta historia y estas diferencias y dónde se encuentran estos puntos de fusión dentro de todos estos argumentos. Dentro de la música de cámara podemos apreciar la música de los siglos XVI, que era esa música polifónica. Aquí se aprecian también los madrigales. Todas aquellas numerosas canciones a voces que también forman parte del siglo XVII, pues entran también dentro de la música de cámara. La flauta, el bajo de viola, había muchos instrumentos característicos que conformaban la música de cámara de esa época. Y por supuesto entran también las piezas instrumentales que como ya les he venido diciendo en algunos videos, pues vinieron posteriormente. En este periodo, en esta forma de la música de cámara, podemos apreciar algunos instrumentos característicos que revelan el tipo de música y su forma, su forma sonora. ¿Como cuáles? Si nos remontamos a esa época y volvemos en el pasado histórico musical, podemos también hacer referencia al rey Luis XIV. La música de cámara disponible en tiempos del rey de Luis XIV, podemos decir que era conformada por ciertos tipos de instrumentos. Los artistas, los músicos, tocaban el laúd, el clavecino. Los violines de la cámara, para la música de cámara del rey, se utilizaban en algunas solemnidades específicas, pero no en todos los eventos. Es decir, el violín era excluido en muchas ocasiones de estos eventos de la música de cámara. El violín, digamos, no fue admitido en los salones hasta que posteriormente los músicos ya tenían una habilidad mejorada de este instrumento. No fue hasta el siglo XVIII que el violín ocupa su lugar en la música de cámara. Nos vemos en un próximo video. Fusionate. 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 Fusionate.